¿Otra vez no has recibido la skin deseada? ¡Basta ya! ¡Prueba Skin Club! Gracias a nuestro sistema Probably Fair, siempre sabrás lo que hay en la caja. Solo elige y haz clic en una caja y verás el porcentaje de probabilidad para cada skin. Las cajas más honestas, solo en Skin Club. ¡Buenos amigos! ¡Bienvenidos a todos a nuevo vídeo de Zombies! Y además, tiene muy buena pinta. Voy a probar una cosa, creo que va a ser un error. Bueno, si viene Map Restart, vamos a probarlo. Ah, no me puedo tirar. Mira, pues no se viene Map Restart. Lo primero de todo amigos, estamos en Super Mario Bros. 1.4 es uno de los dos mapas que ha creado. Bueno, tendrá más, pero de esta temática tiene dos mapas creados. Uno que es el 1.4 y el otro que es el 8.4. Lo que quiero decir amigos, que si nos gusta este mapa, jugaremos el siguiente. Tiene buena pinta por lo que estoy viendo. Así que, en el final del mapa, tiene un boss, tiene cositas. Vamos a disfrutarlo. Así que, bienvenidos a todos. Recordaros que en la descripción del vídeo tenéis la intro que habéis visto. Y, por supuesto, vais a tener también el custom map por si lo queréis jugar. Ronda 2, los vamos a matar todos a cuchillo con intención de ganar pasta. Creo, viendo la cantidad de puertas que hay, que van a ser excesivamente caras. Pero bueno, miraremos a ver si hay algún arma en la pared que nos sirva. Y ya está, con eso tirando. Ay, es de ráfagas, la Procolot. No me gusta un carro. Pero, ¿qué se lo va a hacer? Por cierto, este vídeo es para principios de septiembre. Espero que ya estéis preparando la vuelta al cole. Joderos. Y es lo que hay. Ya llegará vuestro día en el que podáis trabajar y desearéis que no vuelva septiembre nunca. Porque es una puta mierda. Pero es lo que hay amigos, esforzaros mucho. ¿Qué os voy a decir yo? No sé ni lo que estoy diciendo. O sea, ahora mismo estoy rollo psicópata perdido. Objetivo de la ronda 3. Si puedo matar a todos a cuchillo, estaría bien. Pero también os digo que como mueren de tres puñaladas, quizás se nos acabe liando. Estoy buscando un por dos. Es lo único que quiero ahora mismo. Munición. Bah, munición es para tiesos. Amigo, la munición es para pobres, para plebeyos. Voy a pillar la munición. Bueno, no me ha recargado absolutamente nada. O sea que... No hay absolutamente nada que pueda hacer. Hay que exprimir los puntos de los zombies siempre. Déjame un por dos el último zombie, por favor. Tú, te ha tocado. Vale. Creo que la Procolot podemos utilizarla en ronda 4 para dar tres tiros al pecho. Que es un disparito porque es ráfaga. Tío, me rayo bastante el mapa, la verdad. Y se quedarán a un toque. Es lo único que espero. Si no pasa eso, creo que voy a tener que abrir puerta. Tengo ahí... No la voy a comprar tampoco esa. Así que tendremos que hacer puntos para la siguiente. Siguen muriendo. O sea... Bueno, es como la ronda 3. La ronda 4 realmente es como la 3. Mueven de tres. Lo único que cambia es que vienen más zombies y corren un poquito más. Y me podrían haber matado. Vale, calavera. Me viene muy bien, la verdad. Venga, un por dos. Venga, un por dos. Vamos, un por dos. Un torivo 5.000 ya. No estamos ni tan mal. Pero es plazas hemos toreado y más por culo nos han dado. Let's go. Nunca digáis, amigos, de este agua no beberé y este cura no es mi padre. Son dos frases que nunca lo sabes. No, yo nunca me voy a drogar. Igual acabas siendo el drogadicto de tu barrio. No, a mí... Eso no me gusta. Igual acabas siendo adicto a eso. Póngase lo que sea. No me hagáis ni puto caso en este vídeo. Es lo mejor que podéis hacer. Simplemente muteame y disfruta del gameplay. Literal. Vale. ¿Os dais cuenta qué maravilla? ¿Cuántos años de zombies? Experiencia, ronda 5. Pues me la voy a pasar. ¿Cómo estamos haciendo? Creo que ya debería tocar. Llámame loco. Uh, interesante por dos, eh. Interesante, interesante. Daños de zombies para meterme la lucrada de mi vida. Sit down, bitch. Don't touch me. ¿Por qué mueren algunos de tres balas y otros no? No lo entiendo. De verdad que me está costando comprender. Tengo un Kaboom que me vendría bastante bien también. A tomar por culo. Date prisa, se me va el por dos. Dime que sí. Me ha dado 800. Ok. Tenemos máquina muerta para la siguiente. Hagamos la primera puerta. Daikiri me va a comprar todas las vidas por orden. Rollo chale. No puedo comprarme nada. ¿Y la luz? Holy motherfucker shit. Aquí sí que me acaban de trolear bastante. No tengo la luz. Hmm, interesante. Bueno, pues no pasa nada. Podemos matar también de esta manera tan bella y sutil. Es que me da toda la pereza, sinceramente, el pillar munición no me dará, con suerte. La máquina de muerte me parece una troleada en estas rondas, tío, sinceramente. O sea, haces tan pocos puntos que no. Hostias. Esto y este regalito. Bueno, Brutus se supone que con headshot debería de palmar. Voy a quitar un poco de carga viral zombica. Tiene vida, eh. Tiene vida y yo sin arma. Tío, me pillo esa mierda. Vale, ya va sin casco. Y ahora debería de morir. Me quedo sin balas, colega. Dios, que meneó la pantalla, eh. Es horrible. Brutus, por favor. Vale, ahí viene. Creo que le voy a poder meter un buen rafagote. Ok. Ostras, esta calavera se me lía, eh. Se me lía. Madre. Yo no entiendo gente de zombies, ¿no? Vale, el último debe de correr. Ok. ¡Catorce mil! ¡Ja! ¡Fucking points! Pagamos puerta. ¡Uh! Hay como parkour, me gusta. Cuatro mil puntos la segunda puerta. Casi nada. Vale, ¿esto qué es? ¡Ah! ¡Quema! Vale. Eso es un número de cuatro carbina. No la vamos a pagar ni mucho menos cinco mil. La calentada es fresca, eh. Voy a tirar una vez de caja. Just one. Sea lo que sea lo vamos a utilizar y me voy a volver al principio porque me quedo sin... Bueno, a ver. Ni tan mal. Lo que pasa es que es un poco lento. Puerta, cinco mil. Vale. Me piro. Es un poco lenta este arma. Pero yo creo que me ha caído lo mejor que me podría caer, sinceramente. Vale. Seguimos juntando. Me parece un mapa demasiado caro. O sea, viendo las puertas que quedan, la luz está en la siguiente. Ok. A ver, vamos a comprobar un momento. Creo que serán dos puñaladas. Yo creo que lo puedo hacer de momento. Si van viniendo poquitos... Ah. Que ellos el parkour se lo pasan por el forro. La polla es verdad que son super zombies. Son super zombies, amigos. Bueno, a este ni le he dado una bala. Pero bueno, me lo llevo a cuchillo porque ya la que me he puesto es lo que hay. Ahora sí. Ahora sí que renda. Mamá. Por favor, que venga un brutus. ¿Mirás por qué? Pues aprovechando que tengo una máquina de muerte... Pues vendría bastante. Bien. ¿Cuántos quedan? Queda otro que está spawneando aquí. Siguen saliendo. You are the last one, right? You are the fucking last one. Vale, vamos a hacer el challenge de comprar todo por orden. Creo que va a ser bastante interesante. No tengo un arma con la que me sienta cómodo, eh. De verdad. Ok. Pasamos la puerta. Aquí hay un parkour un poco tocahuevos, sinceramente. Pero bueno. Lo malo, el zombie. Que nos puede venir un poquito ligero. Vale, pagamos. Yo me voy a comprar ya una AK-74U. Doble tiro no me lo voy a pillar. Oh, teníamos una AK. Bah, ya sabéis que soy un psicopata. ¿Esto tiene ayuda de tiro? No lo tiene. Vale, lo matamos. Voy a mirar cuánto cuesta la última puerta. Como duda. Bueno, la última no es. 5.000. Vale, tenemos una fara allí. Me estoy arrepintiendo haberme comprado esto. Me estoy arrepintiendo tanto que lo voy a hacer. Es que creo que esta sí que debería tener ayuda de tiro. La 74U, pero bueno. Me vuelvo al principio. Estaba muy tranquilo. Tres tiros. Yo creo que cuatro. Cuatro se quedan una bala. 2.180 puntos. Daikiri. Bueno. A ver, Daikiri lo compraría si me fueran a dar... ¿Esto lo tengo que recargar? No. Ok. Ok. Uh, riquísimo. De verdad, riquísimo por dos. Voy a hacer la volantera. Madre mía de mi vida. Me voy a hinchar como un pavo. Creo que estoy jugando... O sea, como he leído algún comentario del mapa diciendo que era bastante chungo. Estaba aprovechando para hacer todos los puntos que pueda, porque es que no sé lo que se viene. Lo que sí que es la hinchada que me acabo de meter. Eso sí que lo tengo claro. Vale, a ver. No te recarga todo, pero bueno. No hay mal que por bien no venga. ¿Dónde están? Es el último. Pues no te voy a matar, tío. Papiar Daikiri. 5.610. ¿Cuánto hemos dicho que costaba la puerta? ¿Costaba? ¿Cinco mil? Eran cinco mil lo que costaba la puerta. Me pilló doble tiro. Vamos a apagar la puerta. Vamos a seguir avanzando. Yo creo que aquí podríamos juntar. Vamos a matar. Cris, ¿por qué no te compras doble tiro? ¿Para qué? O sea, a pensar. ¿Para qué? Estamos en ronda nueve. Matar no nos van a matar. Quizá por el Brutus. Es lo único que me da miedo. Si viene un Brutus, por lo menos con esto, sé que lo voy a matar rápido y con el doble tiro. Pero, igualmente, es que ni me preocupa ahora mismo. Mira qué lentito, qué maravilla. Ojalá todos como tú, mi niño madre. Una calavera en el primer zombi. Como hoy el señor nos quiere dar alegrías. Dame un por dos. Sería increíble. Un por dos, por favor. Un por dos. No tengo titán, ¿eh? Tampoco me tengo que volver completamente loco y psicópata. Intentando matar porque en cualquier momento nos dan tres tortas y perdemos las tres bebidas. By the face. Bueno, mataré a estos. Se nos ha acabado la calavera ya. Si puedo matar a todos estos estaría muy bien. Pero ya no. Ok, bueno. Seis mil quinientos. Tenemos para apagar la puerta. Vamos a intentar matar un poco. No sé cuánto daño hace el fuego que tenemos al lado, pero es un poco tocahuevos. Quien haya jugado Super Mario Bros. Pues comprenderá algo de aquí. Yo no entiendo nada, sinceramente. Vale, es el último. Pagamos puerta. Compramos qué es lo que hay. Unas escaleras que nos bajan directamente sin problemas. Aquí no hay nada para comprar. Aquí tampoco hay nada para comprar. Nos vamos a pillar esta min-up. Reto las bebidas en orden. Y el titán está la última. Me gusta. ¿Esto es una WMP o qué es? Una fan 45. Mira, Presti. Me viene muy bien. Vale. Y el último zombie. Travieso. Quiere un travieso tu, hombre. Voy a intentar hacer la bola aquí arriba. Debería de venir, literalmente, también os digo. Cuidado. Dos cosas. La primera. Tiene que venir el Brutus. Si viene el Brutus, quiero probar el poder de daño que tiene este arma. Una sola tirada de caja. Bicharraco que tenemos. La recarga. Además es rápida. Para lo que es, es rápida. Lo segundo. No sé qué os iba a decir. Seguro era una mentira. Lo segundo sería una mentira. Tres tiros morirán. Tres tiros mueren. Dos tiros se quedan a dos. Bueno, no está mal. No me toques los huevos. Castaño. Qué rabia de zombies. Qué lentos que salen. Cómo me gustaría hacer una buena bola. Y no tengo yo de tiro. Lo que quiere decir que esto va a ser... Pues a ir disparando, amigos. A ir disparando. Shutdown. Venga, ¿dónde está el Brutus? Necesito probar el poder. Ok, munición. Bueno, vamos a bien gastar. Está claro. Lo único malo que tiene este arma es que no puedes correr prácticamente nada. Es el último. Ya es el último. ¿Pero por qué duran tan poco las rondas? No es el último. Ese es el último. A ver, tengo que recargar todo antes de que se líe. Tío, la mira de tan lejos la odio. Recarga y recarga, por favor. Se me va en la cara. Oh, shit. Here we go again. 3.720. La siguiente portada eran 5.000. Mulekik me la dejé. ¿Cómo que...? Mulekik me la dejé. Pero bueno. ¿Cómo puede ser esto posible? Que el gran poke se deje una bebida en un reto de bebidas. Pero bueno. Falta de respeto. O sea, eso ya es un dislike en directo. Tenía solución, amigos. Ya está. ¿Ha variado en algo? No, porque no hemos utilizado las tres bebidas. Las tres armas. Así que estamos bien. Oye, pues si encima cuando te caes te lleva al principio. Va a ser como una escapada. Fácil. Creo que voy a juntar en el principio. Más que nada por spawn. Veo que salen mucho más. Va a ser bastante más rápido todo. Y encima hay en una esquina que no aparecen. Por favor, un Brutus. Necesito probar literalmente el poder de daño que tiene la bestia. Ya tenemos balas infinitas literalmente porque la AK la podemos comprar de pared. Por eso mismo la estoy utilizando la primera. Y porque la otra pesa un huevo. Fin. Y no tengo ayuda de tiro. Es algo que en el fondo me duele. ¿Será de las one? No, aún queda otro. Aún veo otro allá. Vale. Bueno. Puedo tener tres armas en el fondo. Oye, ¿queréis que tire una vez? Venga, la que sea. Tres armas. Tenemos acá principal el petardazo secundaria M8. Esto tiene que dar buenas hostias. Diréis, ¿pero para qué lo vas a utilizar? Cuidado que los Brutus. Donde más daño haces es en la cabeza. De hecho, le tienes que dar en la cabeza para quitar el casco. Pero hay una cosa que no me mola del mapa. Y es que el spawn está demasiado abierto. ¿No veis que aparecen como por allá y aparecen por allá? Me encantaría de verdad que fuera tryharder. He leído comentarios de difícil. Difícil será porque los puntos de la puerta son demasiado caros. Y luego la otra cosa que os iba a decir antes. ¿Se podrán más de cuatro bebidas? Comprobado. Se puede. Vamos a matar. No voy a pillar el cabún. El por dos, obviamente. Sí. Y creo que vamos a poder pagar otra puerta. Necesito ocho mil. Si con el por dos llegamos a ocho mil puntos, de puta madre. ¿Por qué? Pagamos puerta y compramos bebida. Voy a juntar una última vez. Por hacer más bola. El por dos que no se nos vaya. El por dos está parpadeando. Pero tampoco muy rápido. Vale. Hola máquinas. Me lo tomo con calma. Ok. Primera. Por favor que vengan brutos. Sería un buen momento. Vale. Eres el último. Oye. No eres el último. ¿Y por qué no corres? No entiendo nada. Ocho mil. A ver. Dame una hostia. Es el último y no corre. No entiendo nada. No entiendo absolutamente nada. ¿Siete mil quinientos en la puerta? Vaya calentada. Vaya maldita calentada. Aquí tenemos otra ubicación de caja. Lo siguiente ya es el titán. Tenemos cherry. Tenemos un palo que se mueve. Muy random. Os lo prometo que haya el fondo. Y esto también hace daño. Hombre el mapa es curioso. El mapa está guay. Tiene parte dos. Es lo que os digo. No sé si van enlazadas una con la otra. Pero sé que tiene parte dos. Claro. Igual la peña. En este mapa hacerse tantos puntos sin el titán. Pues igual se les lía. Pero bueno. Vamos a tomar profesionales chicos. Estamos bien. Me gusta. ¿Dónde ha spawneado? Quiero meterle la de la prima. Voy a limpiarme un poco la zona. Te puedo ir rompiendo el brutus. Por cierto. La caja. Las bebidas. Te voy rompiendo todo. No lo veo aparecer todavía. ¿Aparece en el spawn siempre? Pregunta seria. Recargo la bestia. Ni lo veo aparecer. Literalmente. Me voy a por él. Ahí viene. Ahí viene todo calentado. Vamos a comprobar el daño. Hola bebé. Te echado. Es un avión. Es literalmente un puto avión. Fuera. Vale. Y tenemos que volver a robar el principio de la ronda 14. Que no me la voy a hacer entera con la calavera ni de coña. Pero son puntos. Tenemos para Presti. Súper importante. Bro. Que arma más gorda la minigun. Antes de pagar el final la vamos a probar bien. Pero es lo que os digo. O sea. Noto el mapa. Lento. O sea. Literalmente. No estoy perdiendo nada el tiempo. Estamos en la ronda 14. No voy a pillar al cabo ni harto de vino ahora mismo. O sea. Renta. Mucho. Un por dos. Y no tengo titán. Seguimos con el bucle del titán. Si me matan me tengo que comprar todas las vidas por orden. Lo sabemos. Bueno. Esto ya parece que se empieza a alegrar un poco. La verdad. Ok. Más. Cuidado. Ay. Ahí estaba el por dos. Te lo tudo. Ahí estaba el por dos. 7.420 puntos. Hacemos la bola. Pillamos la bestia. Y del tirón. Intento hacer puntos. Me puedo pillar Presti. La puerta siguiente la vamos a poder pagar porque llevamos 7.420. No creo que cueste 10.000. Y si cuesta 10.000 yo creo que me los hago. La verdad. ¿Cuántos puntos tengo? 10.000. A ver si me puedo hacer 3.000 con estos. Si cuesta 10.000 me vuelvo loco. Venga. Vámonos. 11.420. Pillamos Presti. Necesaria. No me han dado munición desde hace la vida. Algo que realmente me preocupa un poco. Pero tenemos al final el Barret con 100 balas. Que nos va a salvar el culo en caso de quedarnos sin balas. Literalmente. Va a ser con lo que nos pasemos. 7.500. ¿Y esto qué es? Ponía un interrogante. No me lo puedo creer. Vale. Aquí hay poco espacio. Pero un spawn molón. Ah. Y tengo para pillar el titán. Ok. Pues tengo que hacerme puntos. Me hago los puntos del titán. Me compro el titán. Y para adelante. Yo creo que no tendré problemas en matar a todos. La verdad. Vale. Me lo voy a pillar ya. Mira munición. Entonces me pillo titán. Uy. Recargo la bestia. Que tenemos Presti además. Recargada. Y pillo la munición. Ok. Estamos bien. Ahora estamos muy chidos. Vamos a hacer puntos con esto. Tenemos doble tiro. Precio. O sea. Ahora mismo ya sí que vamos volando. Ok. Hello there. Máquina de muerte. Y 3.120. ¿Cuánto cuesta? La penúltima puerta. 8.000. Se está metiendo una maldita calentada. Es lo único que os puedo decir. Maldita calentada que se ha metido con las puertas. Va sumando todo realmente. Y es mucho dinero. O sea. Espero que el final del mapa no sean rollo 50k. Porque me tilteo. Me tilteo. Y con motivo. Me tilteo con motivo. Venga. Vamos al lío. Voy a intentar subirme arriba. Que alguno más mataremos. Vale. Por ahí no aparecen. Tío. Ese spawn me mola. Ese spawn me mola. Seguramente en la espalda tenga uno. En 3. 2. 1. Pues un par. Tampoco tanto. Vale. La verdad que con la máquina de muerte. Las rondas. Joder. Duran poco eh. Duran poquito. 5.400. Nos hacemos los 8.000. Pagamos la puerta. Siguiente bebida que nos queda es Cherry. Que realmente. La compro por la obligación del challenge. Pero. No lo hubiera comprado. Como mola hacer los retos de bebidas. O retos de armas. O sea. Este mapa. Si lo hubiéramos hecho sin comprar bebidas. Pensar que ya el titán lo tendríamos hace 3-4 rondas. Más que nada porque nos hemos pillado. Bebidas que no me hubiera comprado. Daikini. Stamina. La Coz. Y es que eso son. Literalmente. 7.500 puntos. O sea. Hubiéramos avanzado mínimo una puerta antes. Hola bebé. Vale. 6.830. Voy a intentar hacer todo lo hispano aquí. Me lo paso mejor. ¿La pillamos o no la pillamos? Cherry. Eso es lo que os he dicho que se movía tío. Aquello es muy random. Ah. Hace cuadrados random. LOL. Es un pedrolo. No entiendo nada. Voy a hacer la pelota aquí. Nuevo challenge. Challenge dentro del challenge. Multi challenge. Challenge poke. Poke challenge. Un truco. Ayer jugando un mapa. Bueno. El mapa de ayer. Me paso el mapa. Teníamos para pagar el final. Y había una serie de challenge. Que había que. Bueno. No había que hacer. Pero. Yo sé. Ya sabéis como sois. Sois unos psicópatas. Y me pone uno. Poker no. Vale que te pases el mapa. Si no te lo pasas por completo. Te faltan todos los challenge. Imaginemos que ahora llego al final. Después de haber hecho el challenge de las bebidas. Que. Literalmente es gastar una cantidad de pasta en gente. Y nos pone literalmente. Bueno. Calavera. Igual es una calentada. Pero ya sabéis que yo soy de intentarlo. Soy de intentarlo literalmente. Cuando vea que no viene nadie. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y si me das ya un por dos. Me puedo volver medio loco. Bueno. Eso de que no se puede. No hay nada como quererse. Guau. No sé lo que estoy haciendo ahora mismo. Ni como lo estoy haciendo. Para ir rojo. Y que no me hayan matado todavía. Pero sabéis lo psicópata que soy. Me podrían haber matado perfectamente. Dieciséis mil puntos. Calavera con por dos. No voy a pagar. Es que no voy a pagar. Y diréis. ¿Por qué? ¿Habéis visto el spawn? ¿Habéis visto qué maravilla el spawn? Me encanta. Ojalá todo el vídeo así. Pero no. Resulta que te lo ponen complicado. Cuando llegas al final y vas bucado. No tiene sentido. O sea. De verdad no tiene ningún tipo de sentido. Este lo voy a matar a cuchillo. Igual me he venido arriba. Me he venido muy arriba. ¿Cuál será? ¿Será este? Me gusta el spawn mucho. Me gusta mucho el spawn. Joder. Que sí me gusta. Soy obsesivo compulsivo. Es como que me he metido en el toque. En la ronda dieciocho tengo que matar a una cuchillo. ¿Qué le vamos a hacer? Me voy consigo, eh. Que no lo consigo, pa. Holy shit. Voy a matar a una cuchillo. Voy a matar a muchos a cuchillo, de hecho. Shut the fuck up, bitch. No vais a poder conmigo. Ni nunca podréis. He matado millones de vuestros hermanos, primos, familiares, abuelos, nietos. Todo. Toda vuestra puta generación. Vuestra puta generación, zomber. Por cierto, ¿dónde están los brutos? No, es que tiene un boss. Que está bastante complicado y que se me complica. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde supone que están? No, es que ya verá cómo lo pasa. ¿Dónde están? Comentario de un pobo en uno de los vídeos de zombies últimos. No, tienes que probar este mapa que es súper jodido, no sé qué. ¿La dificultad? Creo que me he perdido algo. Creo que estamos ahora mismo al little bit lucid. Bueno, como me gusta. ¿Qué tiene que haber? Es que este spawn, de verdad. Ahí viene. El bestia. Claro, hará spawn en su casa, ¿no? Allá, al fondo. Pues nada, hasta que lo mate igual hemos llegado a la ronda 25. No voy a ir a por él, obviamente. Si lo pudiera matar desde aquí sería increíble. Bueno. Esta ronda va a durar poco, amigos. Ay, qué pena que me deshago el por dos y no me lo hayas dado hace un poquito, de verdad, güey. A ver, ¿dónde está el pánfilo? A cuchillo. Joder. A cuchillo. Ese apalma a cuchillo. Podéis corroborarlo. A ver, me voy a por el Zimbabue. Señor Zimbabue, tengo un regalo para usted. Vamos a comprobar el poder del franco. No está mal. Una buena y meada. Señor. Tres, dos, uno. Headshot. Cuatrocientos puntos. Treinta y dos mil. Si es doscientos mil puntos... Mira. Si es entre cincuenta y setenta y cinco, me va a tocar los huevos. Si es veinticinco, treinta, lo veo factible y razonable. Si es más de setenta y cinco, no lo haría. Pero solamente por haberlo dicho, me voy a pasar el mapa, sea el final que sea. ¿Te imaginas que ahora pone un millón? ¿Te imaginas que ahora mismo pone un puto millón el final del mapa? Nos volvemos completamente locos. Lo sabéis, ¿no? O sea, lo va a hacer su prima. Su prima. A ver, no tengo muchas balas de esto. Voy a intentar sacar munición. Bueno, luego te dan esto y te pones contento. Recargo. Junto un poquito. Uepale. Los spawns. Cucu. Cantaba la rana. Cucu. Por favor, un por dos. Por favor, una munición. No voy a matar los que estén saliendo. Lo tengo claro. Quiero que me dejen bonificaciones. Lo siento. I'm so sorry, my friend. Sorry. Chill. Falta de respeto, tío. Yo respeto que nazcan. O sea, podría ser literalmente abortos continuos. Podría matarlos antes de que llegaran al puto mundo. Y sin embargo, les respeto. Joder, qué ronda. 38, ¿qué hago? Pago. Es que es tan bueno el spawn. Me da rabia. Porque sé que en el momento que pague se va a ir a la mierda. Se va a ir a la vallaina. También os digo. Con el spawn que tenemos, un por dos. Fácilmente te haces 10.000 puntos. Entonces, por ronda ya está saliendo bastante worth. Pero necesitamos ese plus. Es que fijaros la cantidad de zombies que salen aquí. O sea, de verdad, no me importa hacerme puntos. Me mola. ¿Por qué? Porque tengo que juntar. Tengo que estar un poco activo. No como al principio, que era como... ¿Dónde están los zombies? Pero ahora no. Ahora vamos volando. ¿Hay alguien que esté bostezando después de que haya bostezado yo falsamente? Pregunto. Hay gente que le pasa. Pues no hay un por dos. La verdad. Time to juntar. Vamos a volverlo a intentar. Lo que pasa es que lo peor de todo me está entrando sueño. Hay peña de sila y pega. Y es más. Sabéis que vuestro animal de compañía, si está en hora cercana a dormir, tú bostezas. Sabéis que si te ve bostezar, puede bostezar también, ¿no? Bueno, tenemos la munición. Calavera voy a intentar. Es que no sé cuántos quedan. Bueno, me spawnean, ¿eh? Voy a pillar todo y mato a cuchillo. Un por dos, tío. Sería muy bonito ahora mismo. Van a venir muchos por la izquierda. He visto una buena fila. Soy un psicólogo. Me encantan las calaveras, tío. Es como ponerme a prueba. En serio, me encantan las calaveras. ¿Cuántos puntos me hago antes de abrir? Vamos a ir con algo seguro. Me voy con 50. Que pagar esta puerta va a ser 8.000. Ya me quedaría con 42.000. Piarme la cherry y mejorar tres armas. Que obviamente voy a mejorar las tres. Pues ya serían... 42.000. Cherry 40. 40. Me quedaría con 25K. 58K. 75. No, no. Si ya os veo yo con ganas de ver zombies. Está claro. Ya os veo yo con ganas de ver zombies. Ah, porque era este 200.000. Así va sobrado. Me han dado munición. Así que vamos a aprovechar el AK. Que hace menos daño. Y me voy a hinchar a puntitos. Tengo que tener cuidado porque... No soy consciente de que... Bueno. Vamos a bien gastar. ¡Wow! ¡Qué apuntaje de mierda! Vale. Recibe bastantes hostias. Esto ya una de estas rojo. Gris. ¿Por qué estás matando absolutamente a todo lo que se mueve? Porque tengo esto. Me han salido gratis. Y esto para finiquitar. No hay por dos, tío. No hay ningún maldito por dos. 52.000 puntos. ¿Me quieres decir que solo me he hecho 5.000 en todo este ratazo? Ahí está el por dos. Mata, por favor. Ok. No, no, no. Ok. Está muy bien. Me gusta. Voy a aguantar lo máximo que pueda. Ah, no me digas que hay boss. Cuidado, ¿eh? Que yo esto ni siquiera... O sea... Es que me da un poco de canguele. No es normal que un mapa que ha sido tan criticado por ser complicado... Sea tan fácil. Lo pierdo. ¡Wow! Hola. Hola, cebollas. Sí, sí, podéis venir. Tengo balas como para daros. Vale, la puedo recargar. Bueno, voy a seguir matando. Pues yo creo que nos vamos a hacer algo así como 75. Lo que pasa es que al haberme desplazado, pues ya veis... La mierda de spawn que tengo ahora mismo. Porque todos me spawnean allí. Pero luego de repente ves una calavera. Te vuelves completamente loco. La pillas. Madre, comandazo. No funciona. ¡Hostias! ¿Qué le pasa a este arma con apuñalar? ¡Qué poco ha faltado! Voy a matar a todos a cuchillo. Lo tenemos todos claro, ¿no? O sea, sabéis que no puedo evitarlo. No es que no quiera, es que no puedo. O sea, veo tanto zomi que... No solo que tengo la espalda. Tiene uno. Se me va la calavera. Pero bueno, se recarga por otra. Hola. 65. Ya nos queda poco bien. Una máquina de muerte. Me he ido al peor spawn de la historia. Es más, me voy. Honor a mis números. 98.800. Por el 988. De verdad tan psicópatas sois. Vale, me subo aquí. Quiero mi bonito spawn. La munición la pillo ya. Ahí viene un Brutus. Aparecerá mañana o pasado. Bueno, la verdad que el arma que tenemos para matar Brutus... Vale, dejamos de matar. Usemos la cabeza. Tenemos un por dos. Vamos a hacer la volantena. Mira que spawns. Hostia, vienen dos. Oh, qué guay. Qué guay. Vienen dos. Me gusta que vengan dos. Bueno, vamos a hacer puntos. Esto ya sí que me gusta. O sea, los puntos ya ahora mismo están... Tengo que tener cuidado con eso. Ni de coña pillo el cabuno. Otro por dos. Ahora sí que me vuelvo loco. Cuidado con este arma que ya la noto un poco... Trágica, ¿eh? Vale, pillamos el cabún. Voy a intentar matar los dos. Creo que darán pasta, ¿no? Espero que den pasta. Tengo 86,420. 200 puntos. Me da matar un Brutus. De verdad, me lo estás diciendo. Vaya F. Bueno, espera, ya que estoy. Se me cae un casco. Mamá. Y calavera. Si ya os digo yo que quieren que muera. Quieren que muera, literalmente. Voy, si no, a ir por un lado. No sé si esto mola. Es difícil, fácil. Es un challenge. Shutdown. Vale. Ir viniendo. No oigo nada. Dios, qué susto. Pensaba que lo tenía atrás. Y es que ha hecho spawn súper cerca. Tampoco me voy a complicar, ¿eh? O sea, tampoco vamos a palmar la partida por intentar matar a todos a cuchillo. Vale que sea un psicópata. Voy a recargar, que nunca se sabe cuántas balas vamos a necesitar cuando nos encierren. Y en el momento que se va a ir la calavera, tengo que... He oído otro Brutus o es cosa mía. Fruto de mi magnífica imaginación. Epa, se fue. A matar. Interesante. No quedan, ¿no? Hola, bebés. No drama. Bien. ¡97! ¡97.000 puntos! Llamadme, loco. Pero... Creo que lo tenemos hecho, ¿no? Vale, voy a dejar un zombie en esta ronda. Literalmente. No creo que lo pueda dejar tuido porque estamos en ronda 26. Además, ya me da un poco de miedo porque no mato. O sea, literalmente, la mierda esa le cuesta bastante en matar. Pero bueno. Haremos lo que podamos. No voy a matar hasta que no tenga la volantera. Me doy cuenta que me pueden cerrar un zombie. Es que ahora mismo, medio segundo que te bloqueen, creo que palmas. Palmas. Bueno, vamos a sacar la bestia. A ver qué pasa. A ver, matar mata, pero... Le cuesta. O sea, ya no es tan sobrado como antes. Vale, volvemos a sacar tranquilamente esto. Juntamos otra vez toda la bola. ¡100.000! Este es el 1-4. Recordaros que está el 8-4. No sé la diferencia, pero es como la segunda parte de esto. Así que, obviamente, viendo el primero, que está guay. Pues igual lo jugamos, pero también os digo. Le vamos a meter un pequeño cambio. Time Gameplay. 100%. Queremos un plus de dificultad. Sí que... Sí somos. Somos psicópatas. Recordadlo. Estamos completamente locos. Siempre nos parece demasiado fácil hasta que de repente el título es Mapa Imposible. En su momento desearía hacerlo más fácil, pero no se puede. El único que está haciendo directo. El único e inigualable. Me gusta que tengas... Vale. A la vena. He dejado uno pensando que era el último, pero ya veo que siguen spawneando los cochinos. Vale. Lo apuñalas muy heavy que no voy a utilizar. Y es que se queda pillado. Eres el último. Eres el último. De verdad. Eres el último. Eres el último. Eres el último. De verdad. Eres el último. A pagar. 100.000 puntos. Cherry lo primero. Cumplimos objetivo. Mejoramos uno. Mejoramos dos. Ahora reaccionaremos a las tres. Y mejoramos tres. Bueno. Me esperaba un camuflaje bastante más poderoso, la verdad. Pero, eh. No está nada mal. Ronda 26, amigos. ¿Esto qué hace? Te empuja, sin más. Me parto la polla. 10.000. Ostras. Pensaba que me caía, pero se puede subir. Ah, que aún queda zona. ¿Y esto? Bueno, pues el final del mapa obviamente está aquí. Una RPD. No, no voy a mirar el final. Y diréis, ¿por qué acabas de matar? A ver. No voy a pagar el final sin haber probado todo. Ni de coña. Ni de coña. Literalmente. Tengo que probar todo y ver el spawn del final. Es como una especie de obligación que tengo. Tienen que spawnear millones. A ver cómo explicarlo. Me esperaba algo mucho más bonito, la verdad. Me esperaba algo mucho más bonito. Vienen del otro lado. ¿Qué te estás fucking contando? Vienen más del otro lado que de aquí. Bueno. A ver, el mapa lo hemos visto entero. No solo eso, que lo hemos saboreado. Cierto es que solo he hecho dos tiradas de caja. ¿Deberíamos haber hecho alguna más? Bueno, puede ser. Pero. A veces la vida está llena de cosas impuestas. Ya, ya. A ver cómo mata esto. Este es un hiladero ya. Recuperamos las viudas. Y otra pelota. Vale, pues vamos a pasar un par de rondas más. Luego os contaré el motivo. Y ya está. Pagaremos el final. Que de momento no sabemos ni cuál es. También te digo. Ojalá. Pase un par de rondas y cueste 100.000 y los tenga. Ojalá. No hay nada más placentero, literalmente, que pagar un final del mapa hiper caro cuando ya lo tienes. Ahora vamos a probar el frango. Vamos a ir ronda bola por bola probando armas. Vamos a ver. Esta ya la hemos probado. A ver. Pues ni tan mal. Ahora podéis venir. Aquí os espero. No creo que queden. No veo muchos spawns. También te digo. Como vienen de allí un huevo. Morid. Pedazo de castañas. A los 100.000 pago, eh. Como máximo. He dicho dos rondas, pero creo que no los vamos a hacer antes. Y además, bonificaciones no han dado ninguna. Salvo esta mierda. Un kaboom que obviamente vamos a pillar porque la ronda se va a pasar en breves. Yo creo que ese es el último. Vale. ¿Cuánto será el final, amigos? Hagan apuestas. Comentarios en YouTube. ¿Cuánto? Claro, no. Estará el típico gracioso. Es una tontería hacer este challenge de la gente. De motivarles a que comenten una cantidad. Porque el listo lo ve. Literalmente. Y ya está. Y lo pone diciendo. Oh, qué casualidad. Lo acerté. Y no lo vi. Claro. Ya. Ya. Ya lo sé. Ya lo sé. Ya. Sí. No. Sí. Sí sé quién eres. Sé quién eres. Sé qué tipo de personas son. Por aquí en Instagram dicen 120.000, 75.000, 35.000. Y uno pone un millón. Ese se ha fumado un porro para desayunar. Os tengo dicho, amigos. De verdad, os lo tengo dicho. Que con la leche no se mezcla marihuana. Se mojan las magdalenas. No, es que la magdalena tenía un poco de marihuana. No me vale la excusita. Vamos a probar el AK. El AK. El AK es un arma de pared. Y, sinceramente, balas infinitas y lo que tú quieras. Pero se nota que le cuesta, ¿eh? Se nota bastante que le ha costado. Me gusta. Desde luego, si hay alguna bestia, se llama M268 Obliterator. Literalmente. Parece un dinosaurio. No había un dinosaurio que se llamaba parecido. El de los huevos. El que te cuidaba los huevos. Omniraptor o algo así. Omnipichens. Esto es sin viudas. Ah, que aún queda otra oleada. Me parto una... Ronda 28. No, no sé. Al final nos hacemos las dos rondas para hacernos los puntos, ¿eh? Obliterator. Pues el nombre... Vale, no. El nombre no. El nombre no. Que vengan más, por favor. Is what we need right now. Chicos, nunca lo he hecho. Voy a hacer una excepción. Siempre que estoy en stream, cuando se suscribe a alguien, nunca leo nada. Siempre doy gracias después de haber grabado el vídeo. Porque me gusta el contenido de YouTube, que sea de YouTube. Pero, amigos, ha pasado algo increíble. Se ha suscrito en Ailans. Creo que es justo y merecedor de una... Sincera felicitación. Voy a intentar matar rápido. Espérate. Es que no sé cuántos quedan. Yo creo que no quedan muchos. Voy a matar rápido. Siguen spawneando. Esos que quedan. Noventa y cinco. No quedaban. Ya lo sabía yo. Joder. Ouch. Qué dolor. Obiraptor pilocerratops. Es la única especie conocida del género extinto Obiraptor. De dinosaurio terópodo obiraptorido. Que vivió a finales del periodo Cretácico. Hace aproximadamente 75 millones de años. En el campaniense es lo que hoy es Asia. Yo tengo una duda, tío. Os voy a hacer una pregunta de verdad. Y creo que la veis un par de vueltas. Sabéis que los dinosaurios estuvieron millones de años en el planeta. Millones. No décadas de miles como los humanos que somos gilipollas y tenemos muy poca descendencia. Literalmente. Millones de años. ¿Vosotros creéis que los dinosaurios tenían que ser como lagartijas al principio? De hecho, yo siempre lo he pensado, tío. Creo que el cocodrilo sigue siendo un animal prehistórico, tío. No tiene sentido. Es una lagartija enorme. O sea, no me toquéis los huevos. El dragón de cómodo, tío. Es un puto reptil descomunalmente enorme. Pues, tío. Yo creo que eran lagartijas que con los años evolucionaron en tamaño, tío. Para hacerse poderosos. ¿Opináis lo mismo o soy un psicópata? Ya os digo que es posible de ser un psicópata. Estuvieron como 100 millones de años. ¿Tú sabes la evolución que puedes hacer en 100 millones de años? Es una locura. Y bueno, no sé si te lo has inventado. Pero es que ya me parece una locura. La gallina viene del T-Rex. Pues, un huevo. Y de repente salió un T-Rex. Me estoy encerrando cada vez más porque quería sacar el arma. ¿Son últimos? No, no son últimos. Bueno, pues los voy a matar. Es que esto es como una máquina de muerte, literalmente. Voy a ir matando a todos los que spawnen aquí. Y al final luego solo me quedarán los que me vengan por allá. Que con meter un ráfagote de psicópata creo que los podré matar. Y más con la calavera. A su palda. Y un por dos. Pues bueno, cambio de planes. 106.000 puntos. Ya está, se acabó. Mataremos. Pasamos esta ronda. Llegamos a la 30. Que me hago super feliz. Un número redondo. Ya no spawnean aquí. Lo que quiere decir que es final de ronda. Eso es importante. De hilar. Si no spawnean aquí es que solo quedan los que están de pie. 24. Habrán palmado 15 ya. Quedan 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. A ver el poder de esto. Se nota. Se nota que está mejoradito. Y ahora vamos a probar el poder de esto. Esto también tiene que reventar. Pues me ha sorprendido mucho el franco. Sinceramente. Me ha sorprendido mucho el franco. Bueno. Ha llegado el momento. Amigos. Ha sido un vídeo muy entretenido. Obviamente vamos a ver la ronda 30. Y no solo eso. Lo hemos hecho sin palmar. 1.400 muertes. Yo digo que 35. 50. Bueno. Pues nos han sobrado 64. 209.570 puntos. 500 es un headshot. Chavales. Como siempre. Espero que os haya encantado este vídeo. Está la parte 2 de este mismo mapa. Es otro mapa completamente distinto. Pero de la misma temática. Rollo complicadito. Con parkour. Con puertas canas. Que lo veremos seguramente. Mañana o pasado. No sé cuándo. Pero recordaros que este mapa lo tenéis en la descripción. Que tenéis una intro espectacular. Con sorteos y todo eso. Siempre si vais a hacer algo. Que sea dinero. Que no necesitéis. Cosas que siempre digo. Y tu me gusta. No es que no cuenta. Tu me gusta cuenta. Y tu suscripción también. Os quiero. Beu. ¡Suscríbete al canal! Chau.